Yo sé que no me gustó, yo faltaba bandera Cuando me dicen en mi voz, hoy es sonero Se repite por lo que era Nunca creías que era el dueño de todo Y me decir así, no te hagan todo Cuando me dicen en mi voz, siquiera te atreveras Tú eres un buen revés, porque yo falté bandera Con tu vida, con mi sencilla Así que pensaría bien Yo sé que no me gustó, yo faltaba bandera Pero yo tengo derecho Pero yo tengo derecho Pero yo tengo derecho Yo sé que no me gustó, yo faltaba bandera Pero yo tengo derecho Pero yo tengo derecho Pero yo también yo tengo derecho Yo sé que yo faltaba mi bandera Y la mina entre barrio Y si igual te iguala el tanto No, eso, eso, lo que yo tengo derecho Yo tengo el chile bajo a todos, yo me trazo cantando, porque vuelvo digno. Yo tengo derecho, también yo tengo derecho. Ahora estoy en el play de las cuatro, y no me imagino que gozo. Yo tengo derecho, yo tengo derecho. El chiste es la banda que todo se mueva diferente, y cuando yo coño en el que vengo. Yo tengo derecho, también yo tengo derecho. Yo tengo derecho, escucha que no tengo derecho, siento que piensa que tengo derecho. Yo tengo derecho, también yo tengo derecho. Con la tranquilidad llevo yo el esfuerzo, y detrás de mí yo tengo derecho. Yo tengo derecho, también yo tengo derecho. Hoy se acude a pensar que todo se me dando, quiero que te salga remedio. Yo tengo derecho, también yo tengo derecho. 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 Bahía, oye el orden traigo y lo recoplacando y me conecté yo. Ahora mi gente, que fiesta como su mente y aprovecha todo el contexto. No olvides la fuerza y el cerebro. 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 ¡Suscaria! ¡Ajá! ¡Suscaria en salsa! ¡Por el salsa! ¡Uh, yo, yo! ¡Uh, yo, yo, yo! ¡Uh, yo, yo! ¡Uh, yo! ¡Uh, yo, yo! ¡Uh, yo, yo! ¡Uh, yo, yo, yo! ¡Uh, yo, yo, yo! ¡Uh, yo, yo, yo! ¡Uh, yo, 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 yo! ¡Ana con ustedes, La Varita Ballero! Ladies and gentlemen Andy Pallets for entertainment the incredible from the Brooklyn borough Ron Phileas ¡Gracias! 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 Yo tengo derecho, es que quiero explicarme lo que vengo de nuevo. Que yo tengo derecho, me meto música y no me meto el hecho. Que yo tengo derecho, por eso y por ello, los zigzags vuelven. Que yo tengo derecho, es que yo canto con labura, siento el hecho. Que yo tengo derecho, yo le soy y yo me subo donde yo quiero. Que yo tengo derecho, que aquí el caballero y no estamos en cuenta. Que yo tengo derecho, y por eso aquí me siento, que la fuerza se a mi pego. Que yo tengo derecho, también, pueblo y barrigo tengo el derecho. Que yo tengo derecho, pueblo marco, que aquí consigue el traigo. Que yo tengo derecho, también, pueblo y barrigo tengo el derecho. Que yo tengo derecho, también. Que lo tengo derecho, también, de esos así papá. Gracias. Gracias. Gracias.